Cura Seguimos el video ahi Ponte con un chino junior para que lo ayude ahi Ahí vemos el hermano, eso es una condición tremenda que tienen esos muchachos Ahí vemos el hermano igualito Eso es, eso es bien natural Eso es bien natural, es una condición grandísima que tienen esos muchachos Ahí Mira que hermano tiene ese muchacho Mira que hermano tiene ese muchacho Con 14 años Y le da la mamacita a la pelota Y el otro tiene 6, ese si le da duro el de 6 Mira que hermano tienen esos chicos Mira, 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 mira Ahí si hay, ahí si hay Ahí si hay en ese propio caso ahí Ahora vemos el hermano más grande Ahí Enseñándole cierto truquito A su hermanito más pequeño Ahí lo vemos ahí Pero el chiquito como que tiene un desplazamiento increíble Es muy grande Le falta solamente mover un chismado a los pies al grande Recuerden que la página es happyalfredo Arroba homemade punto es Lo pueden buscar en el Facebook ahí Yayay Sobalo Que usted le puede pedir más a esos muchachos, dígame Destreza, agilidad Manito de pura raza De ahí a ahí Alessandra Alcántara Y Junior Alcántara Gracias Two Three glich quire mots coal Qu forests Qu 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 esta es la última pelota que tiramos ok, se terminó una buena exhibición para el mundo entero los prospectos Alcántara Alexander Alcántara y Junior Alcántara para el mundo aquí los hemos cansado aquí vemos el prospecto cansado pero eso no importa así que se aprende a jugar pelota se coge pelota desde ahora ahora le pedimos al prospecto que lo ayude también a recoger pelota porque también es así ok 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 vámonos que la realización del video salió un éxito ok 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 Gracias.